a la v***** me hizo m***** me va a matar güey si ya de una patrulla yo eh si ya de una patrulla me bajó me va a bajar me c***** jay jay deja de llamarme a la v***** no entiendes güey si nadie te contesta es porque no queremos nada contigo a la v***** lo que necesito chalén deja de llamarme güey yo voy a bloquear me dice estas bien el p***** hay mori jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Qué? 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 ¡Llegó la migración, p***os! ¿Qué? No, no, amigo ¡Ay, no! ¡Qué mamada, güey! ¡Qué mamada, güey! ¡Wicked! ¡Uh! Ahí, en el club Constantino, ahora que nos vamos, siempre me pareciste un peludo Bueno, vela, si yo te... ¡Noooo! Te lo dijo, te lo dijo La arrojó y se fue Arriba, eh Lo batieron, lo batieron, bien, bien ¡Voy, voy! Acabo de matarlo de una manera muy épica ¿Ahora sí te tiré? Ahora sí, rapel ¡No! ¡No! ¡No anda bien! ¿Qué? ¿Este pedazo de wicked? Ojalá, ojalá Voy a decir una frase épica y te voy a dar otro Hasta la vista, baby Vámonos a la g***a Quedó épico, fan, eh Quedó machine épico ¿Vos qué patrulla tenías? Eh, jefe? Patrulla o un Hellcat, no, no ¿Un Hellcat? ¿De Garcho? Sí, papá Dale Eh, ¿te gusta la NBA, Poli? ¿Le gusta la NBA a usted? No soy mucho de verlo, pero sí jugarlo Amigo, yo soy fan de la Melo, eh ¿Me lo lames? No, no, tonto No, no No, no No, tonto, ¿ves? No, este no tiene cultura deportiva Mónica Ahora volvido es alacetina, están sólidos ¿Para? Ja, 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 ja Chao, New York Ahora volvido es a recovered into it Para... Váirez ¿Cuándo está? ¿Cuándo salga? No, ¿Cómo que para no? ¡Si! ¡Sara un PLANDA, hurry To freezing! Sí La Maravunta control la p*** Notime Ya, güey, ya, por favor, no la quiero quedar Puto patrón No mames, la quedó también, hermano Y el gordo Pues fue el patrón ¡No! ¡Sí! Y así grito ¡No, pa' pendejo de la verga! ¡No, no, no! Necesito planear un nuevo de escape, cha Tengo un par pensados Uy, no, pero... Ok, ok, está bien, no te preocupes No te preocupes, la verdad, ya, me da igual Eso es lo mejor que me ha pasado en el día No, me caigo ¿A mí me murió Nadir? Creo que no llegó Sí, sí, la quedó Chicos, me quedé sin hermano Ahí está Caleb, espérenlo ¡No, no, no, no! ¡No, me voy a c*** de mierda! ¡Oh! Imagínate en mi cuarto Comiendo otra vez Como el objote Cuando madre estés tratando de curarte Más tratarán de herirte Fortnite 2022 Si una puerta ya está abierta Es que alguien ya estuvo ahí antes Epic Games 2022 Ya me lo imagina a Juan Batiéndose un tecito Luego de esto Me la voy a detonar ¡No! ¡Berre! Gracias ¡Qué linda que estás, hija de p***! Así ni tú Con un contrato ¡Me la voy a coger! ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué pedo? ¿Qué es esa mamada? ¿Qué coza? ¿Qué es Red Méndez? ¿Qué fue esa mamada? ¡No! Lo peor es que pensé Que había sido un bro, ¿verdad? ¡Hola! Pensé que había sido un bro Por primera vez en mi vida Dije, me quieren saludar bien Igual también había visto Otros datos Pero este es imposible Porque me acuerdo Que llegaba hasta un techo Todo raro Era de que por aquí Hacía algo así Se me va un montón Este coche Ya no lo controlo nada ¿Por qué se pico? ¿Por qué se pico? Se lo voy a decir Como si fuera un musical Ok Llegamos y le apuntamos Del auto lo bajamos Y el tipo levantó las manos Y nos dijo que estábamos trolleando Autoseguido Un sujeto se bajó atrás Y nos dijo que lo teníamos que soltar Pero éramos como seis más Entonces no lo hicimos caso Y lo tuvimos que matar Y luego llegaron los refuerzos Y no hicieron mucho el sexo Pero logramos huir en el vehículo Y al otro tipo le cortamos un testículo Y luego llegó la policía Y nos siguió Y ahora estamos en esta situación Y me gusta el sexo sin condón Gracias Parecía parte de la canción Pero literalmente el tipo nos dijo Están trolleando ¿Cómo se le hizo a las personas Que tienen mucho dinero? Pili Pili Como al logro Y a los hijos Quiero probar el coserazo Ojo El coro del final me enamora la noche Hola Sí, ¿qué tal? Para hacerte un pedido Sí, sí, me quedo ¿Cuánto un parado de carne? Una de verdura y queso Una de choclo Una de carne Otra de choclo No, para, para, para No puedo anotar así Ordena cuántas de carne quieres Cuántas de choclo Y así No es tan difícil Sí, tenés razón, disculpame Está cayendo a mí, está cayendo ¿Verdad? Quiero Siete de carne Dos de verdura y queso Tres de choclo Una de atún No, de atún no nos quedan más Ah, entonces una más de carne Ahí no te lo hagas, no Para reemplazar la batún No, 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 está bien Bueno, ¿sigo? Otra de carne Y otra más de carne ¡Para, me estás jodiendo! Bueno, al no estar la batún Se me cambian los planes Ahora tengo que inventar Sobre la masa, Nero, ¿viste? ¿Sabés qué? Díctamelo como quieras Porque si no vamos a estar 10 horas, dale Decímelo porque Como se te canten las bolas ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Me estás cargando? Sí, la verdad es que sí ¿Te cortó? No, te cortó Te cortó Amigo, te cortó Es un chupador ¡Gracias!